Ahora sí, grabando Me dio frío Es la primera ¿Está muy helado? ¿Cómo está el agüita del oído? Buenísimo Por abajo ¿Es bueno abajo? ¿Está muy helado? ¿Está muy helado? ¿Está muy helado? ¿Está muy helado? ¿Está muy helado conmigo? ¿Está muy helado? ешén ¿Estas mal? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo no vaya a recibir el 2020? ¡Suscríbete! ya cruzala por debajo o no, cruzala por debajo si, yo creo que podía ir de vuelta, pero tenes que hacer el ejercicio ¿ya te grabo haciendo eso? ya una nomás, ida primero, ida este es mega radio no te demoraste nada bueno, nada no te demora